y termina pisando el acelerador y por eso es que ha guido rápido jajaja cabrón hay un mamabicho con un F1 GT no me vas a f*** ganar a eso o sea mi carro corre más pero con puñetas y un tipo con un 91 GT1 amus Dressambuscin Ford Ferrari 1982 Ferrari gr supra f*** f*** es que obligado a saco de career mode hay un cabrón haciendo un f*** gt car aquí cabrón Pillería Y hay otro tambien haciendo lo mismo Que mamabicho Eso si en el top switch se jodieron Y ese yo soy de los ultimos Vamos a ver cabrón Tu estabas usando un GTR? Yeah Es que ese GT3 hay que meterle suspensión cabrón Y aerodinámica Es que tambien quiero subirle el nivel del GTR GTR OP cabrón Para poder los upgrades Eso es un track weapon si lo tunejas bien Si pero no puedo tunearlo No tiene nivel Launch superior Hasta que la cague con el primer cambio Y ahora se supracorre con co Que? Que carajo esa mierda que me acabo de pasar Estan chocando gente esta chocando Estan chocando Claro que porcar la gente cabrón Elvin Yo no hice nada Yo no hice nada Oh si sufriste tu Mira será tu el Porsche Ajá Pero eso fue otro tipo que me chocó a mi A mi me chocó un tipo y le choqué a otro Tampoco 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 Podia Y cuando me agrega si hubo que la incojo, ¿eh? ¿Serio? ¡Esta caja de ahora un penalti de cauronco! ¡Oh, trepicio! Pero a ti me dieron Porreírme cabrón Porreírme de ti Pues burlón Porreírme de ti Cagó en la madre 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yeah . Ah Ah Terminaste 15 cabrón, no último. No fue último. El, el XXXslik Termino ultimo porque yo le choque Y ahí me dieron como 4.20 Cabrón pero el vi me choco bien hijo de puta y me barri bien cabrón Yo? F***ing GTR f***ing negro chocándome por la espalda cabrón F***ing racist F***ing GTR f***ing GTR De que color? Oscuro Uh Le Mans Le Mans Le Mans Andres Ay Dios Vamos a hacer esta con Ricardo que esta es Le Mans Dale Dale exit Invita me Espere que usted no da exit Invita me cuando voy a entrar A ver en cuanto tiempo esta 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 es la ultima vado güey Ah bella Bro Uff Bad entrance en 3 minutos Dejame ya aprovechar Y darle una upgrade al carro porque esta pésimo Mira ahi Yo también puedo hacerle a ver con el carro, espérate Aprovecha porque Yo voy a esto rápido Este no me haces el carro manita sea Que van a hacer En Le Mans Tengo una carrera multiplayer en Le Mans Clase S 800 Si tiene un carro Esa esto clase S 800 Ricardo ve rápido No se si me puedo sacar el lote Eh Ok confirm Ya tengo el carro set Clase S Puñeta que el carro tenia stock porque no tenia nada Y el Le Mans que quiero hacerla Ok empieza en Un minuto y 50 Un minuto y 50 Corren Te invito Ya lo invito Dale Vengan Ya Ricardo se unió Andres Estas comiendo mierda Andres Un minuto y 40 38 37 36 35 34 34 33 32 30 29 28 Esos son segundos Elvin Si 22 21 20 9 18 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 Te digo que el juego me cracho me cree Avanza para que tienes 55 segundos corre 53 52 51 50 54 43 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 34 33 32 39 39 30 29 38 38 36 24 20 19 18 19 19 19 19 19 20 19 19 20 19 19 21 20 22 22 22 23 23 23 23 23 Claro, tú tienes el carro, que no te vas a crecer de la carrera, te mato. No sé si ponerla soft ahí, whatever, no? No, no, no. Déjala medium. Me puedes dejar average job. ¿Cuánta gasolina pongo? Ah, no importa. Damos el driver list. Ustedes son todos unos sudados de mierda. 800, 800, 800, 800, 800, 800. 200, 800, y ustedes todos también. Esto también, Antonio. Estoy muy chiquiado. Me descago el lado. Eh, viste yo frené. ¿Qué te puede hacer? El cabrón no se llegara a joder con los coches. Que de fucking understeer a shit ton. Pero lo de fucking GT oversteer. Tan estúpido. En mi costo. ¿A cuánto tú vas? Andrea, ¿a cuánto tú vas? Está subiendo a 180 ahora ¿Y ahora? Bueno, qué carajo, ese carro es menos Voy para 200 ahora ¡Ay, puñeta! ¡No! Prueba demasiado tarde Prueba demasiado tarde, ahora Ya, los dos minutos off track Está paricada la agua Ah, brutal ahora Y se la vó a poco cuando no estaba Los 200 puntos ¡Bruh! Este tipo con el 63, cabrón ¿Por qué? Se es 63, no está, era ¿De tipo al lado? ¿De qué pasó? Pero bien, ese GTR no tiene derecho para correr tan rápido Ah, ¿cuánto tuve al viento, eh? 180 Ah, me tengo que por rápido 180 por ahí Pero este cabrón vuela Y el carro está stock Le hice tubería Y ya, cabrón Por favor, ¿por qué corre más que el mío? ¿No es eso estúpido? Bueno, el tuyo es para curva, André Esto es bueno para la recta 180, ¿y tú, André? 185 El tren es muy temprano, que jodiendo Eso es bueno ¿Cómo que es puto 10? ¿Eso es mejor en la esquina de la esquina de la esquina de la esquina de la esquina? Vamos a verla aquí, a tres ¡No! 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 Keep my custom esquina de la esquina de la esquina de la esquina pero yo tengo este... higher speed cuantos de numero tiene el de speed? osea como que deciste fuck 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 no el numero de ah no se me cago en la crica me cago en la chocha estas como va Bonnie con las palabras fancy oh gary guay ya, no hicimos ni un lap un lap dura como como un carro ese como cuatro diecky un ferrer y enzo puñeta que carajo le pasa a la gente que son todos estos carros un gt3 ay no del banco medium si, y que tu estas gustando este... un loto, estoy bien jodido no, tu estas en Chile Ferrari Monza este tiene algún GT3 GT40 Le Mans si, ese carro corre demasiado cabrón, yo fui contra uno y me partio el culo yo lo tengo Ferrari California yo no lo tengo por el tren F1 GT no, tiene un Monza ese carro es tan fero Andrés, que vergüenza que el Honda te va a ganar Uy, yo creo que el Camaro va a ganar no es por nada, el 1Li el Z de la 1 no te sorprendes si el Camaro y el manda RX3 cabrón, hay un Chevrolet 6 en la 06 de 2002 con 10 de speed cabrón el RX3 le mete la recta bien duro a mi me paso por al lado yache, yo estoy ultimo nooo nooo pero tu tienes el Launch, tu no puedes pasar a todos ahora ahora ven los cambios y te chocan Andrés, ten en mente que yo soy el que esta atraso yo soy el que le choca a todo el mundo por eso, eres uno de los retarded ones yeah por favor no be have some mercy cabrón no 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 la flacotilla pero el hijo eso fue sin querer yo también me barrigo ay este carro no pega acabo de escuchar de un tipo que dijo bro no 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 cuál qué 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 Si te lo estoy pasando a todo el mundo para el lado, como si yo no soy malo Ah shit, yo estoy ultimo otra vez Eso si, tu usas un SF90 y tu no puedes comer el mundo entero Estoy 17 Eso es todo lo que veo, ¿cuántos segundos tiene? Es que me sale el plus punto 10 EASB Ah, es por las curvas esas Aaaaaaay puñeta Bendita la pasajera que esta pasando El SF90 y la pasajera del lago André, esa es la basura del carro Los carros corren demasiado, el SF90 bien rápido Ey, me acabé de pasar por al lado de la SF90 Acaba de ese carro esta demasiado de overpower Puñeta, ahí se me metieron en medio Y este cabrón se acaba de chocar contra la valla El carro me patinó, yo clavé los frenos y me patinó bien feo Ay, el del Ferrari, acabo de chocar Deja de ser el duro Acabo de joder la tipo R Porche dale, usa tu fucking flat sex power y acelera André, yo no se porque la puta he respirado con una super recta Y ya le di un fucking money green Cabrón, que puerco Enric, ¿te está grabando las carreras? Eh, yo las puedo grabar Yo las estoy grabando Cabrón, el del fucking Camarón huele bicho ¿Quieres que lo tumbe? Estoy atrás de él Yo lo jodí ya, pero puñeta, cabrón Lo jodiste en un carajo, está enfrente de mi BMW Supra, cabrón Que carajo BMW Supra, cabrón Ese es el nombre del tipo Mira que mamabicho me sigue chocando Mátalo pa' el carajo, el cabrón ese Nada hace barrer mismo He's trying so hard to fuck me up Dime de los Lotus Me jodí, me jodí Andrés Tú no aceptas que un Lotus te pasó por al lado Hacho Andrés, yo estaría primero si me me se jodí Como el Porsche tú dices O sea, yo estaría primero en la carrera si no me hubiese sacado No sé Me cago en la madre ¿Por qué este carro está para el Lotus overpower? Yo estornudo y me da un penalti So trash ¿A quién te están hablando de ti Ricardo? No, yo, yo le pasé hace tiempo a ese tipo Yo no he escuchado a nadie en GameShot Putita, se ve Pero tienes que apagar Ah, es que el tipo se barrió Y le dijo Y parece que le choco uno Y le digo Where you sold Y esta me sigue chocando El tipo RM está fucking rear and ending Cabrón Cabrón Cabrón, ¿qué carajo tiene ese Lotus? Cabrón, ¿qué carajo tiene ese Lotus? Camry Power Andrés, el carro está más alto Yo que no saben que puñeta tiene ese loco Otra el de Camry TRD no me joda Que bichería Tiene stickers de TRD pero eso es mas rapido Lo ves a cuesta stickers de TRD en este carro Mira, muy triste Ya lo ves, es el penalti Me barri y frene tarde Andra, esta sorprendido de verlo a tu Pero tu es un precio ese Ese es el, mira Estaba a punto de cogerlo pero yo sabía que tu lo tenia Soy yo que es otra cosa No me importa Si no tienes de mi color a mi no importa El del Camaro esta atras mio, me cago en la madre Odio ese cabron, me queria chocarte lo duro de que intencional ¿Quién? El Camaro, el Camaro, el Mamaro Ahora es mi hora de ir a la copa de 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 los F**k yeah, eso es genial El tipo de FGT está contento ahora I should have worked this out before the race que se le pasa un mal claro este juego me odia no hubiese ganado si Andrés Muñoz se jodía este juego me odia si Andrés Muñoz se jodía Andrés otra 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 oh come on dude f**king scumbag P16 noo espérate el f**king pera el time has bajado tanto jajaja noo noo como puede ser que Xavier la corbeta ganó ay ahora puedo turnar mi LOTUS Andrés es 2000 parece